La polémica en el fútbol alcanza hasta para cuando las ligas del mundo se detienen, y entonces se empieza a indagar sobre cuál es el escudo más bonito entre todos los equipos del Orbe. ¿Y dónde quedan las insignias de los equipos mexicanos en estos sondeos? Según las últimas opiniones recabadas en un diario británico, el escudo de Cholos de Tijuana es el quinto más bonito del mundo, en un sondeo en el que el más bonito es el escudo del Club Brujas de Bélgica, mientras que el diario español posiciona a los escudos de Pumas y el de Cruz Azul en los lugares 28 y 35 respectivamente respecto a su estética. ¡Cuestión de gustos! Y mientras tanto, en el fútbol mexicano, ¿cuál es el escudo mejor diseñado? El de Pumas. El de la máquina cementera. ¿Qué tal el de las chivas? ¿O alguien prefiere el de las águilas de la América?